El programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio cumple 25 años de estar operando en la región. En el marco de su celebración se llevó a cabo un conversatorio virtual con quienes lo fundaron. El programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio se encuentra este año cumpliendo sus 25 años de estar en la región del Magdalena Medio y ha iniciado su celebración con un conversatorio que se dio con las personas que fueron sus fundadores. Y mañana sábado estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja y la región para que nos acompañen en una serenata que todos los cantautores de la región, de la ribera, de la montaña han querido brindarle al programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Blanca Isabel Herrera, comunicadora social, invita a la comunidad para que se conecten al Facebook Live de la celebración de la entidad que se llevará a cabo este sábado. Mañana a partir de las 4 de la tarde la transmisión será a través de Facebook Live del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Los esperamos y vamos a iniciar entonces de esta manera la celebración de los 25 años del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Esta transmisión será a través del Facebook del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio a partir de las 4 de la tarde para celebrar sus 25 años de aniversario. Gracias por ver el video.